Si quieres Puedo ayudarte Que me quieras Que me quieras Que me quieras No tengo nada más Que me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que eres mentira Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Y si quieres Y si quieres Hacer No necesitas Decir sí Tan solo besado Pensarás Que como loco Estoy de ti Elen a mi Elen 10 Elen 10 De que te quiero Que estaría Toda la vida Siempre No creas mi vida Porque es mentira No te perdí Yo estaría Y toda la vida Siempre Toda la vida Porque mi vida Es por ti Enamorado De que Me gustas En verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo besame Sabrán Que como loco Estoy de ti Enamorado No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas Nadie Amamos Gracias.